Bueno, regresamos con esta segunda parte. Les quería comentar que, además de nuestra forma de integrar el expediente, tenemos, digamos, formados. Vamos, este, aquí estoy acomodando. Por cada asunto, un grupo en WhatsApp. Su servidor, los dos compañeros que me apoyan en ese asunto, el cliente, a veces uno o dos, y siempre va a haber comunicación. Porque si entramos a audiencia y no podemos contestar, contesta al otro compañero. Si la persona llega a la una de la mañana y tiene una duda, a lo mejor no le contestamos a esa hora, pero registra su duda. Y llevamos un registro de los acuses de recibo, etc. ¿Tú qué opinas de esta forma de trabajar? Éxito. Hasta la próxima.